Buenos días mi gente, aquí su servidor Panchito Roll los invita para que vayan a ver el nuevo video que se va a subir ahorita en unas horas donde fuimos a buscar a estos muchachos de los luchadores pero no los encontramos hoy los vamos a ir a volver a buscar otra vez para ver si los encontramos y hacerles la propuesta de que nos apoyen, que le digan a sus amigos, a sus familiares que nos apoyen para llegar a los mil suscriptores llegando a los mil suscriptores les vamos a regalar una despensa con el valor de mil pesos cada suscriptor va a valer un peso llegando a los mil suscriptores vamos a ir y nos vamos a poner de acuerdo ahorita con los muchachos para llevarles la despensa de mil pesos los invito a que vayan a ver el video suscríbanse, compartan Facebook, TipToy y Youtube nos vemos va a estar disponible en unas dos horas, tres horas cuando máximo va a estar disponible el video ya está y y y y